Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chaguelano vamos a filmar un nuevo episodio de Empire TV lamentablemente sin querer borrar la partida así que voy a tener que partir de nuevo chicos soy un maldito imbécil jajaja pero bueno vamos a darle ya no puedo llorar por lo que hice así que nada vamos a empezar no nos vemos tan avanzados habíamos descubierto un par de cosas nuevas y nada vamos a hacer lo que ya sabemos hacer no me equivoco porque porque es que me equivoco no sé por qué me equivoco la verdad necesito el ascensor para mí bueno ya sabemos lo de los comerciales hay comerciales no etiquetados que son comerciales que no influyen en nada o sea que simplemente los puedes poner en cualquier lado de ahora mismo ya sabemos que no influyen los bloques esto es la cantidad de veces que te queda por poner el anuncio o la película o la serie entonces bueno tengo frikis y niños entonces me voy por algo que esto duraría dos bloques no puedo ir por una comedia y aquí puedo poner algo que pueda ser un poco mayor o sea solamente se basa en el tema de que necesito llegar a 63 mil espectadores y nada más y aquí a 34 mil es lo único luego tengo una mujer y un rockero entonces podría poner en ese caso yo sé que abajo voy a poner comedia o sea pero eso es comedia ya lo puse bueno Wester no fantasía a lo mejor puede ser que el primer anuncio no sea tan grande la audiencia y a lo mejor el tercero tampoco pero por ahora creo que está bien dentro de él de lo normal no voy a pedir y me voy a ir directamente arriba a contratar dos trabajadores que viene a ser podrás crear y utilizar el marketing de nivel 4 por ejemplo ella que me sirve un montón que es para poder crear marketing no y esta guionista que realmente es maestra entonces a la guionista le voy a decir que escriba un guión de acción y ahí ya le voy a decir que sí que produzca un tema de publicidad entonces me voy a entrar al edificio ya sabemos el concepto así que nada vamos a ir al sitio de mejoras y vamos a reparar estudio y vamos a agregar una mesa más adicional a mi grupo de trabajo entonces dirán shaggy pero por qué gastas tanto bueno chicos son cosas que hay que gastar si quieren llegar a la cima eh pirata un hacker no creo guionista ya tengo director podrás crear y utilizar marketing de nivel 4 eso lo tengo qué sin llegar a los que me sirve para hacer el primercor que te pongo o sea gano 5% más de plata por cada anuncio que pongo podría ser esto a lo mejor community manager gano 5% más de plata por cada anuncio que pongo o te permite conocer un bloque adicional de audiencia Bueno voy a poner esto que es 15% más por contractar actores No voy a subir por ahora a nadie de nivel porque no sé, no creo que sea necesario la verdad No me parece necesario para nada Siento que tengo una basura en el ojo pero bueno Entonces tengo que esperar la verdad, en este momento tengo que esperar un poquito a que llegue a ser la hora exacta Eso es lo que tengo que hacer Por el momento, o sea avanzar Entonces tenemos 52.000 de audiencia y nosotros habíamos planeado 34.000 y 34.000 Entonces no está nada mal Voy un poco a adelantar el tiempo en esto porque Acá tenemos por ejemplo 94.000 y esto es un bloque de 34.000 Podríamos poner un bloque tranquilamente de 63.000 y ganar un poco más de plata Definitivamente son cosas que se pueden hacer dentro del margen de la campaña Y ya la ganamos, perfecto, entonces ahora tenemos 56.000 y necesito 34.000 Eso hay que tener cuidado porque si dejamos pasar ciertos aspectos podrían afectarnos Entonces dice Shaggy acaba de terminar el trabajo que perdonaste, ok, eso está bien Acá va a terminar el trabajo que perdonaste, entonces por ahora voy a dejar eso ahí A lo mejor me gustaría ponerle un 12% más de audiencia en este episodio porque quiero ganar un poco más de plata Y tengo estos 4 y 8 que me los estoy haciendo yo Luego ya se desbloqueó el resto de programación que me queda poner Entonces acá tengo un freaky, un anciano, una ateta, un freaky, un anciano, una ateta Entonces podría poner, western es como de vaqueros por decirlo así A lo mejor, no sé, un western a lo mejor Acá Y esperar que tenga 34.000, ojalá Y a la niña le podría poner algo Son concursos de televisión, le va a poner eso Y no sé, no espero llegar a mucho la verdad En writing por lo menos En ese espacio de publicidad Entonces por mientras voy a ir a buscar Lo que ya está listo Así que guardar Un escuadrón de secuaces de los illuminatis Están conspirando para ataque a traer un meteorito para estrellarlo en el planeta tierra Un multimillonario solitario, ok Entonces Ehh Super espías Fue esto mal escrito, no tengo idea, pero bueno Se llama super espías Y podríamos incluso ya empezar a invertir en eso Y contratar a alguien de acción O a lo mejor Alguien que No me cobre tanto y que sea acción Por ejemplo Estos dos tipos son Decentes, claro Pero ya te pigue 35 de fama Pero Ellos dos también son decentes la verdad Entonces ¿Por qué los cambié de sitio? Porque ella tiene más Más en el papel de acción Que el otro Entonces Porque a lo mejor Me conviene más ponerla A ella En el tema de la acción Como personaje principal Entonces Aquí empiezo a grabar esto Puede ser un sereno o un largometraje Tres obras Entonces Cameo es la persona que es secundaria La escenografía me gustaría que fuera un poco mejor El vestuario que sea Cinco El erotismo la verdad que es algo que Maquillaje Bata sonora C Postproducción Dosis de realidad Esto sí quiero que sea un poco más Edición de sonido También cinco Y efectos visuales A lo mejor le podría poner un poco más Y me sobran tres Siempre hay un problema con Con este tipo de cosas Que bueno Pero bueno Voy a invertir Esos sesenta mil Que se requieren Para 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 esta producción No sé No me parece tanta plata Si lo calculamos Por la publicidad Que nosotros vamos a ganar Y vamos a ver Estamos en el Tercer bloque En este bloque Yo puse Publicidad Entonces esto nos va a decir Que tanta publicidad hay O sea Que tanto no funcionó O sea Puse en aumento De rating Entonces esto me pide Treinta y cuatro mil Y estoy cumpliendo con eso Tranquilamente Así que me puedo ir obligando Entonces tengo dos correos Vamos a ver Los premios Suelen ser A la mejor producción De acción Se otorgarán Mañana Día dos A las 23 horas Para poder participar Deberás entregarme Entonces me está Diciendo que Tocas una película de acción Justo la estoy haciendo Así que buena onda Este es un favor De alguien Cantante profesional Mañana tengo una actuación En el pueblo de mis padres Básicamente Gente de la tercera edad Y la verdad Necesito un poco De inspiración Podrías programar Una película musical Del siglo XX Y de presente A las Doce de la noche Entonces Quiere que programe Una película musical A esta hora Musical Fantasía Esto yo creo que Es como que Lo que Podría poner Y a lo mejor Intentar Poner un anuncio Ahí Y ver que tal Nos va No sabemos La verdad Entonces eso es Algo que ya sabemos Por otro lado Estamos esperando Que pase un poco El tiempo Y ver A ver Veamos Porque no quiero Cagarla Aquí me está diciendo Aquí me está diciendo Que son Voy a bajarle un poco A eso Y le voy a poner 34 La verdad No tengo tanta audiencia Por el momento Entonces Que dice Un fotógrafo Mateur Con buena proyección Internacional Se ofrece Te ofrece Un par De cromos Hechos por él Solo por 5000 ¿Quieres comprarlo? A ver Los cromos Estaban bastante bien Pero perdía calidad Cuando la cámara Se acercaba Mucho No ha sido Un buen Movimiento Bueno Hemos perdido plata Por comprar algo Que pensé Que a lo mejor Podía ser bueno ¿No? Varia Bueno Varia muchos aspectos La verdad Y acá tengo 52.000 Chicos Así que O bajo A ver Si hay algún Anuncio Disponible O O no sé Entonces Podría ser Este A lo mejor De 55.000 Para frikis Es como Lo único Que podría decir Que bueno Me podría Vale la pena En este momento Tengo Circo Wow Entonces Aquí Si podría Usar Este Definitivamente Estoy partiendo Muy bien Y tirarme A lo mejor A este Con los Frikis No sé Voy a Esperar Voy a Pasar Un rato El tiempo Una Puntera Marca De coches Te ofrece 10.000 Si incluye Su logotipo De forma Subliminal En algunas Secuencias De la película De la película Porque no Tiene Los 10.000 La marca De coches Ha pasado Desapercibido Sin Efectar Demasiado La Mezcalidad De la Película Ok Tengo un poco Más La garganta No sé Por qué No estaba Así Canal Azul Me está Ganando Tiene 12 de fama Yo tengo Menos Que él Tiene Creo Que Bueno Yo tengo Más Más Visitas En este Momento Que él Debería Completarse Eso Tranquilamente No Debería Ningún Problema Entonces Vamos A ver Cuánta Gente Es la Que va A ver Acá Porque Aún No Sabemos Disculpame Chicos Sino Que Me molesta Un poquito La garganta Hoy día Ando Parece Que mal De la garganta Por lo menos Y un poquito Mal Del ojo Entonces Tengo 45.000 Y yo La verdad Que No Alcanzo A esa Publicidad Entonces Voy a evitar Porque La verdad A mi punto De vista Se pierde Más Intentando Llegar A algo Que No Vas A Llegar Entonces Voy a recoger La película Y vamos A ver Que puntaje Me dieron 6.3 Muy Bueno Para Como esperaba Un trabajo Bien Hecho De Angie Reavers Elige Critico Sin Echo Ok Perfecto A veces Inteligente En momentos Entrañable Pero Un poco Blanda Ok 5.964 No está Mal 5.964 Para Peor es que Se hagan Tanto La verdad Para El presupuesto Que Tenían Han Distribuido Los recursos Decentemente 5.3 Que pintaba Raid Wolf En esta Pelicula 6 5.6 No ha Estado Tan Mal Como El Otro Lado De La Luna Ok Tal vez Ha sido Una Pelicula Mediocre Pero No Mala Así Que Nada Voy a Entrar Al Edificio Y A ver Si Está Mi Jefe Ahí Y Poder Entregar Entonces Me Dice Los Premios Mañana Día 2 Ok A Las 23 Hora Para Poder Participar De Trabajo Y A Vender Las Producciones Que Ya Han Sido Utilizadas Porque No Sirven De Absolutamente Nada Chicos Las Por Lo Menos Que Ya Han Sido Utilizadas Entonces A Lo Mojur Un Drama Podría Ser Algo Importante Y A Lo Mojur Algo De Acción Y A Lo Mojur Un Documental Estoy Invirtiendo De Super Despias Acción Ha Finalizado La Calidad Del Guión Es Muy Buena La Cantarilla Actuación De Angie Wright Buena Actuación De N. Mala Bueno No Está Tan Mal Como Les Digo Estamos Dentro De Lo Que Llamamos Algo Decente O Por Lo Menos Yo Llamo Decente No Porque Nunca Llegué A Tener Un Trabajo Tan Bueno Como Ese Por Único Que Me Complica Es Que Tengo Que Decidir Que Voy A Hacer Con O Tendría Que Comprar Campañas Publicitarias Para Todo Tipo De Gente Y Eso La Verdad Que Un Tanto Me Complica Porque Es Como La Única Forma Donde Podemos Ganar Dinero La Verdad Entonces Tengo Claro Hay Hay Yo creo que lo que más sale es A lo mejor mujeres 51.000 Son dos campañas Y Eso Más Que Todo Porque No Creo Que Lo Otro Es Muy Grande O Sea Me Parece Que Es Demasiado Grande Para Mi Por Lo No Creo Que En Este Momento Pueda Realmente Por Lo Menos En Este Momento No Creo Que Pueda Darmela Buscar Más Publicidad Porque No Me Me Parecería En Exceso O Algo Que No Podría Lograr La Verdad Entonces Quiero Ver Esto Porque Si Es Importante Ver Cuanta Audiencia Tengo Que Llegar A 55.000 Por Lo Menos Y Tengo 71.000 Estoy Llegando A La Audiencia Que Necesito Por Eso Estoy Bien Mientras Que No Baje Tanto La Verdad Está Todo Perfecto Entonces No Es Que Este Tan Mal Tampoco No Sé Por Que El Azul Se Lo Está Pasando Demasiado La Verdad Tengo 59.000 Y Necesito 55.000 Tengo Que Tener Mucho Cuidado Con Eso También Porque Claro Si Baja De Esto Me La Van A Rechazar Así Que Bajo Ya No Está Cumpliendo Con El Requisito Que Yo Mismo Puse O Que Ellos Me Dieron Así Que La Saque Inmediatamente Y Esas Son Mujeres Adultas Y Musical Bueno Vamos a Esperar La Verdad Que No Necesito Perder Plata Con Un Anuncio Que No Voy A Poder Costear Y Aquí No Tengo Ningún Anuncio De Nada Pero Me Había Pedido El Favor De Poner Algo Musical En Este Horario No Que La Verdad Que No Es Tanta La Audiencia Que Tengo Porque No Lo Es Pero Me Parece Por Lo Menos Que Cumplo Con Lo Que Me Pidieron Entonces Vamos a Casi 2 Km de Chicago Tenemos El Depósito Lleno Ok Entonces Eso Fue Prácticamente El Día 1 No 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 Fue Tan Mal O Sea Creo Que Dentro De Todo No Estuvo Mal Espero Haber Cumplido Lo Que Me Pidió La Chica Que No Tengo Idea Esto Ya Lo Puedo Dar No Me Sirve De Nada En Este Momento Entonces Tengo Enamorados Frikis Atletas Es algo Complicado A lo Mejor A lo Mejor Hago Deporte Tengo Mucha Acción Pero No Tengo Deporte Y Tengo Bloques De Deporte Eso Es Algo Que Me Complica Entonces En Este Bloque Voy A Tirar Voy A Tirar Otra Cosa Voy A Tirar Lo Que Pasa Es Que Va A Influir Mucho Acá Pero Bueno Va A Influir Mucho La Verdad Se Los Digo Sinceramente Voy A Intentar Ganar Publicidad Con Eso Y Voy A Intentar Llegar Acá Al Otro Pero Necesito O Necesitaría Bajar Urgentemente A Comprar Mayor Publicidad O sea No No Se Si Publicidad Pero Un 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 Corto De De Deporte Les Podría Vender Los Que Ya No Me Sirven Que Por Ejemplo S O S O S Por Ejemplo Que Son Cosas Que Ya No Necesito Pero Si Necesito Algo De Una Película De De Lo Otro Y A Mejor Gastarme En Una Serie Tengo 23 Y El Que Me Sigue Bueno Y El Que Esta Primera Tiene 27 Que Es La Cadena Azur Entonces Voy A Tirarme Por Algo De Deporte En Esta En Este Bloque Es Que No 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 Puede Ser Así Tendría Que Ser Algo De Un Bloque Documental Venga Vale 55.063 63.000 Este Es De Esto Y Esto Es Del Otro Después Tengo Friki Nuevamente O A lo mejor Un Corcurso De Televisión Lo Que Pasa Es Que Tengo Aquí Un Problema Grave La Verdad Porque No Sé La Verdad Me Parece Que No Que No Nos Va A Ir Tan Bien Ahí Y Aquí Hombre Es Un Drama También Es Algo Que Me Decepciona Completamente Ahí A Lo Mejor Una Película De Ciencia Ficción Ah Miren Cubre Tres Bloques Eso Podría Ser Pero Igual Voy A Necesitar Publicidad Aunque Sea Para Hombre O Para Un Rockero Te Complican Un Poco La Vida Con Esta Miren Acá Tienen Publicidad Que Me Importa Bastante Pero Es Muy Cara Cuesta Mucha Plata Pero Te Da Mucha Plata También Por Ejemplo Este Cuesta 260.000 Y La Recompensa Es La Recompensa Es De No No Cobraron Creo No No Me Cobraron Entonces Es Un Poco Raro No Te Cobran Por Eso Y Esto De Acá Tampoco Me Cobraron Perfecto Pero Claro Si Yo No Cumplo Con Lo Que Me Están Pidiendo Me Van A Penalizar Entonces Creo Que Voy A Terminar Con Este Bloque Me Queda Muy Poco Tiempo Para Que Llegué El Momento Expiración Y Necesito Llegar A 102 Mil Y A lo Mejor Llego 102 Mil Acá O Acá A lo Mejor No Sé La Verdad Voy A Tirar Acá Un 12 Por Ciento La Verdad De Publicación Wow 63 Mil No Y Tengo 64 Mil Por Ahora Estoy Logrando Esto Pero Lo Veo Un Poquito Complicado Y Me Van A Penalizar Lo Más Probable Si Es Que Baja Entonces Necesito Acá Encontrar Algo Audiencia Más Alta O sea Aquí Es Donde Más La Gente Más Va Ver Entonces Podría A Mejor Ponerme Con Uno De 100 Mil Y Aquí Ya No estoy Cumpliendo Esto Chicos No estoy Llegando A lo Que Necesito Acá Si Llego Ok Perfecto Y Ese es El Horario Punta O sea Es Es Un Poco Difícil Son Tres Bloques No Mover Con Un Drama Sinceramente A lo Mejor Puedo Llegar A Esto Y Ganar Un Ton De Plata Aquí Necesito Solamente 63 Mil Voy Voy a Chequearlo Con Mucha Cautela Porque Podría Irnos Mal Si Lo Hacemos De Una Forma No Correcta Por Ejemplo En Este Bloque Eso Se Está Completando Si Vamos Dejarlo Así Creo Que Si No Nos Vamos A Arriesgar Mucho Entonces Ahí Ganamos Plata Nos Pagaron Por Terminar Ese Anuncio O Esa Publicidad Entonces Voy A Por El Otro Este Aquí Solamente Un Bloque Te Pagan O sea Ya Me Di Cuenta Te Pagan Cuando Finalizas Todos Los Bloques Que Necesitas Presentar Entonces Por Ejemplo Acá Tengo 84 Mil Me Pude Haber Lanzado Con Eso Pero Voy A Recibir Estas 63 Mil O Podría Irme Por Los 84 Mil A Lo Mejor Si Voy A 84 Mil Aún Tengo La Meta Para Poder Cambiar Esto Voy A Ver Porque Podría Asegurarme Con 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 Otro Wow 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 Increíble Entonces Voy A Irme Por Esto Por Esto Por Esto Que Son Los 100 Mil Chicos Entonces Ya Tire Un Bloque Me Tienen Cuatro Bloques Y Aquí Me Queda Un Bloque De Estos Y Ojalá Que Lo Cumpla La Verdad Necesito Cumplir El Tema De Los Bloques Bien Tengo Mucha Gente Que Está Viendo Eso Entonces Cumplí Otro Anuncio Por Lo Menos Ese Ya Lo Cumplí Y Este De 102 Mil Vamos A Ver Espero No Lo Estoy Completando Entonces Voy A De 63 Mil Que Si Es Un Lo Que Voy A Poder Completar Ahí Entonces Que Me Dice Que Los Niños Ya No Se Ríen Como Mi Chiste Es Para Mi In RIS Tengo Una Fiesta Mañana Podrías Programar Una Película Comedia Decente A Las 21 Horas Para Aprender Ok 21 Horas Eso Lo Entiendo Ya Me Está Diciendo Que Actualizar Me Está Diciendo Actualizar Entonces Antes De Actualizar Yo Sé Que Podría Actualizar Esto Es Que Le Tire Algo De Comedia Chicos Y Comedia Comedia Yo No Tengo Comedia Entonces Si Puedo Bajar Tengo Foto Liempo 65 63 Mil 63 Mil Y Ya Bueno Eh Voy a Tenerlo Rápido Porque Si No No Voy a Alcanzar Ascensor Por Favor Sube 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 Necesito Comedia Vamos A Bajar Rápidamente Porque Necesito Ya Estoy Entendiendo Más El Juego Definitivamente Esta vez Ya Estoy Entendiendo Mucho Más De Lo Que Entendía Antes La Verdad Entonces Comedia Necesito Algo De Comedia Tenemos Comedia Musical Fantasía Deporte Documental Concurso No Tengo Chicos No Tengo Comedia No Tengo Bueno Tengo Que Olidar De Eso Tengo Que Subir Inmediatamente Y Ya Tengo Con el Tiempo Así Que Vamos A Tener Que Dejarlo Hasta Aca Pero Voy a Tener Que Ver Esto Antes De Que Acabe Lo Y Dejado Había Puesto Horror No Yo había Puesto Acción O Drama Creo Que Había Puesto Pero Ya Bueno Pongamos Acción Esta Aquí Se Va A Ir En S si se va a ir ahí y ya me gané esa plata así que genial bueno chicos para ya ir acabando un poco el episodio ya saben suscribanse a mi canal de carrera déjenme like si me vio, comenten bajo el y ya saben que pueden unirse a TGN bajo mi manera hay un link que dice unete al equipo y eso chicos ya saben que se pueden unir al equipo haganle click, se van a ir directamente a la página de ellos y bueno una vez ahí van a poder definitivamente participar o ver o sea bueno mándenle un correo definitivamente mándenle un correo a ellos esperen su respuesta vean si les responden si es algo positivo les van a mandar un correo les van a decir que fueron aceptados no firmen ningún contrato antes de leerlo eso es un consejo que se los doy siempre entonces esto está pésimo no me va a alcanzar la audiencia a lo mejor acá llego nunca firmen algo sin realmente saber qué es lo que están firmando como les digo y eso chicos así que nada vamos a terminar este anuncio y terminamos el episodio de hoy entonces esto ya se completó así que genial me van a pagar por eso wow 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 increíble entonces esto no esto lo va a cambiar esto voy a cambiarlo a 102.000 definitivamente 102.000 y si porque así ocuparía otro bloque se dan cuenta tengo 123.000 personas viendo y ya con eso bueno yo sé que me estoy pasando un poco el tiempo pero me he quedado congelado viendo esto entonces tengo muy poca gente ni siquiera llega a la audiencia adecuada así que nada chicos eso va a ser por el de hoy ya saben cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Empire TV cuídense y Gracias por ver el video.